La vicepresidenta recalcó que se realizó una importante conferencia del Parlamento Centroamericano, teniendo la participación de presidentes y vicepresidentes miembros. El comandante Daniel Ortega estuvo presente saludando a todos y también expresó que esta pandemia es como una tercera guerra mundial por tantas víctimas y pérdidas económicas en cada país, proponiendo que la salud y toda la actividad económica pueda atenderse de manera unida. Y calificó esta pandemia como una tercera guerra mundial con tantas víctimas en todas partes y tantas pérdidas también para cada país, pérdidas económicas. Y cómo nos corresponde ahora atender en unidad, y es la propuesta en unidad, como familia humana, como comunidad humana y con la participación de los países que más pueden hacia los que menos podemos porque nos han sido arrebatados nuestros recursos a lo largo de nuestras historias. Comunidad humana, familia humana, unidad planetaria por la salud es lo que propuso nuestro comandante. Mencionó que el Ministerio de Educación continúa con el reconocimiento de mejores estudiantes y docentes del país. También se entregarán pupitres en 111 centros educativos de Celaya Central y la Costa Caribe Norte y Sur. Informó que este jueves se inaugurará una nueva comisaría de la mujer en Tola, este viernes en San Rafael del Norte, el próximo jueves será en Chichigalpa y el viernes 9 de octubre en Dolores Carazo. Reportó que el programa Big Smart Martínez lleva a la fecha casi 6.500 lotes entregados y casi 1.000 viviendas. Para esta semana se entregarán 347 lotes en Estelí este 30 de septiembre y en Santa Teresa el 1 de octubre. Para Crónica TN8, Chirla y Rizo.